El día de hoy nos encontramos jugando en la tragamonedas fruit cocktail la máquina de las 5 fresotas y para el vídeo del día de hoy vamos a utilizar sólo 100 barotes y les voy a explicar nuestro juego me han estado comentando mucho amigos que les enseñe cómo derrotar a la máquina de las 5 fresotas y es muy sencillo amigos vamos a poner al durazno amigos por 20 porque el durazno porque por 20 ahorita se los voy a explicar ustedes tranquilos yo nervioso el durazno es de las frutas que más cae en esta máquina y amigos he caído el barcito y les les explico por qué de 20 amigos estamos jugando con 100 barotes entonces cuando tú juegas con 100 baros y si estás jugando de 20 al durazno vas a tener 5 vueltas en total y con sólo una que te logre caer amigos tú convertirás esos 100 baros en 200 entonces cabe mencionar que en esta máquina que yo juego cae mucho el durazno pero en ocasiones ustedes deben de ubicar más o menos pero cae más el limón en algunas cae más la manzana mira su mecha amigos y esa es otra amigos otra ventaja amigos que te puede caer el bonus porque tú lo estás jugando con una fruta o te puede caer una buena fresa ni me había dado cuenta que ese era el bonus a nuestro caso mecha que suerte traemos el día de hoy me cabe este video no es repetido aunque la estrategia ya la habíamos utilizado antes pero para las personitas que no lograron verlo pues aquí están vueltas al azar 200 pesotes más claro que sí ahí está nos cae dos veces el durazno por eso les digo que para mí el durazno es la mejor fruta muchos me han dicho cámbiala por el buen limón y la verdad yo sé que sí cae en otras máquinas pero en esta no amigos también he hecho juegos con el buen este limoncito y en ocasiones me ha salido muy bien pero la verdad que yo tengo mi preferida yo sé con cuál miren vamos a jugar hasta los 8 y ahí voy a explicarles otra cosa la verdad que ahorita contamos con un chingo de suerte para que nos alcanzara a caer este las fresitas esas fresas tardan bastante en caer y ahorita nos cayeron bien rápido miren si ya ustedes ya un ejemplo ya tuvieran los 100 dicen no voy a seguir jugando para ver si gano más que es lo que hago mantengo el durazno por 10 pero agrego otras dos frutas pero por menos pues bueno en este caso le voy a subir por 15 para que suelten un poco más si es que nos logran caer y continuemos si ven también que no les está saliendo pues pueden elegir a la manzana es una buena elección también pero para comenzar para hacerse de algo el durazno amigos el durazno hasta este punto si bajamos al quiñón la neta es que yo voy a preferir irme a continuar jugando amigos se está jugando 40 50 si nos alcanza a caer los dos premiazones grandes ya chingamos ay 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 no pues si nos dio en la torre esa cosa nunca te da premia va a caer Akira ah no si me dio la sandía si me dio la sandía amigos entonces continuemos jugando y vamos a seguir dándole con la misma tirada creo que hasta este punto irá a su mecha nos caen los dos premiazones la verdad que también es que no sé si alguna máquina son diferentes pero para mí este amigos cae más que la sandía en esta máquina amigos en esta no la confundan con una fruit king porque no es lo mismo amigos para nada es lo mismo entonces continuemos y allá se dejó caer la buena lluvia amigos que desde hace un par de días nos estaba por ahí la teníamos pendientes yo la verdad que hasta la estaba esperando para mí fue una bendición y por fin está lloviendo amigos y se ve que viene con todo así que vamos a dejarle en los mil pesotes vamos a jugar de la siguiente manera los últimos 100 y nos vamos amigos bueno no creo que nos vayamos porque va a estar buena la lluvia vamos a ponerle por 15 vamos a poner ya cayó vamos a ponerle de 50 vamos a hacer dos tiradas y vamos a poner 5 a la manzana amigos dos tiradas de 50 vamos a ver si logramos si pegamos algo y si no nos vamos amigos tenemos 30 ni modo ahí está se recupera lo bueno ay 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 porque quiere usted vámonos con la última vuelta zona y se va de pie además mipex va a seguir jugándole vamos por 1500 si se puede ay 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 ahí está sacamos la vuelta la verdad es que yo tengo ganas de ponerle por 50 si se puede no no se puede el durazno y no sería viable me cae vamos una pequeña arriesgadita de vez en cuando uno se la tiene que echar con 1500 ya nos vamos ahí está papá nos cae la pera que era el último premio son grande que nos faltaba por caer la verdad que ya cumplimos nuestro cometido mejor con los 1200 yo me voy porque más vale aquí quedó ah no aquí corrió que aquí quedó la neta la lluvia se está subiendo con fuerte no sé si logran escuchar no si claramente si la escuchan vámonos nos quedan dos vueltecitas vamos y nos cae de nuevo nuestro durazno amigos de la buena suerte amigos con ganas la neta aquí ya está cayendo agua amigos como está cerca de la entrada y como trae vientos vámonos dos vueltas dos vueltas dos vueltas ya completamos el 1500 con esas ya chingamos última bueno nos quedarían 20 pesos se lo vamos a poner de una vez a la cereza amigos así que no olviden dejar su like dejar un comentario si les gustó el video eso me ayuda muchísimo compartan amigos y nos vemos hasta la próxima buenos jugadores el día de hoy corrimos con el que nos tocó la buena fresa adiós no cayó ni más salud adiós